Llega la Navidad, tiempo de encuentros familiares, de ilusiones compartidas, de disfrutar de nuestras tradiciones. Llega el momento de echar la vista atrás y de repasar lo vivido en los últimos 12 meses. Llega el momento de hacer balance. Un año en el 2013 que para el Ayuntamiento de Benalmádena tiene un saldo muy positivo porque desde el Gobierno Municipal hemos dedicado mucho esfuerzo e interés para trabajar por nuestra ciudad y nuestros vecinos. A lo largo de este año que termina hemos logrado impulsar, ejecutar y culminar proyectos que se encontraban paralizados y que resultaban esenciales para Benalmádena. Como el Boulevard Antonio Andrade que por fin se ha convertido en un espacio de ocio incomparable en pleno centro de Arroyo de la Miel. Un gran paseo de 4.500 metros cuadrados único en la Costa del Sol. O como la Glorieta de Solimar que después de tantos años ya es una realidad. La puerta de entrada a nuestro municipio y a nuestro puerto deportivo ahora es un enclave que destaca por su belleza y da la bienvenida a nuestros visitantes con una vistosidad acorde a una ciudad turística por excelencia. Otra de las grandes actuaciones que hemos desarrollado a lo largo de 2013 es la rehabilitación del castillo El Bilbil, un edificio emblemático de Benalmádena que se ha puesto en valor después de unos notables trabajos de reforma y embellecimiento y que hoy luce su mejor cara. Además el consistorio ha acometido la rehabilitación del Parque de los Limones y su entorno, recuperando el patrimonio histórico de Benalmádena Pueblo. Ha mejorado la entrada a este núcleo poblacional con una importante actuación en Arroyo Hondo y ha desarrollado trabajos de asfaltado, alumbrado y puesta en valor en numerosas urbanizaciones para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. En este sentido cabe destacar el gran proyecto de construcción que consistirá en la realización de un puente que unirá las dos urbanizaciones, la de Nueva Torrequebrada y la de Dinuela, un puente de 30 metros de largo, una de las obras de infraestructura de mayor relevancia de los últimos años, que conectará a los vecinos de la zona y que será una realidad en 2014. Un año en el que también se llevarán a cabo dos actuaciones de gran importancia para el municipio, la remodelación del paseo marítimo de Torrequebrada y la reforma y ampliación de la Casa de la Cultura, que se convertirá así en el primer teatro municipal de Benalmádena. 2013 ha sido un año complicado para todos como consecuencia de la crisis que sufre el país desde hace varios años, pero también ha sido el año en el que hemos podido contemplar los primeros pasos hacia la recuperación económica y que han tenido como principal punta de lanza el sector turístico. Benalmádena ha jugado un papel relevante en esta recuperación durante la temporada estival en la Costa del Sol. El municipio ha liderado la estancia media de los visitantes y se ha posicionado al frente de la ocupación hotelera en la comarca. Hemos potenciado nuestra oferta turística y hemos trabajado para hacer de Benalmádena un municipio líder también en materia cultural, deportiva, medioambiental, juvenil, tecnológica y en el ámbito del emprendimiento y por supuesto en materia social, donde hemos volcado gran parte de nuestros esfuerzos. Además, desde el gobierno municipal hemos dedicado mucho empeño en optimizar los recursos, reducir los gastos y aliviar la carga fiscal de los benalmadenses. Fruto de esa voluntad y de ese trabajo es la puesta en marcha de una central de compras que ha permitido contener el gasto una media de 100.000 euros mensuales al ayuntamiento. También hemos apostado por liquidar las deudas atrasadas a proveedores para inyectar liquidez económica a las pequeñas y medianas empresas del municipio. Y hemos cumplido con el compromiso de reducir la tasa de la basura doméstica, que volverá a verse rebajada en 2014, la segunda bajada consecutiva en apenas un año. Porque para este equipo de gobierno nuestra máxima prioridad son los vecinos de Benalmádena. Y así lo ha sido en 2013 y lo volverá a ser el próximo año que está a punto de comenzar. Confío que entre todos logremos que el año que viene sea aún mejor. Espero de todo corazón que se cumplan todos vuestros deseos de paz y prosperidad. Os deseo una muy feliz Navidad y un mejor 2014. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!